José Serna García Conde A sus 38 años, José Serna es uno de los referentes españoles en el campo de la energía eólica. Director de tecnología y socio de Esteico, ha promovido soluciones pioneras en torres eólicas marinas, de gravedad y flotantes. Muchos de sus proyectos han recibido subvenciones por su carácter innovador y pionero. La última, una ayuda de 15 millones de euros para construir un prototipo de una torre eólica flotante en la costa de Gran Canaria. José, nuestro José, mi amigo José, acabó caminos con 23 años en la Escuela de Barcelona. Después quiso continuar estudiando arquitecto, pero felizmente el destino le trajo a mi lado. Desde entonces hemos trabajado juntos. Con 27 años escribió un libro extraordinario, Los Fuentes del Tren. Es quizás el ingeniero que más sabe de torres eólicas de hormigón en el mundo. Por otro lado, es persona de una sencillez, trato amable, que es capaz de compaginar su vida profesional con su vida familiar. Prestigia la profesión y prestigiará este premio. Cerna es inventor de numerosas patentes en el ámbito de la energía eólica onshore y offshore. Ha desarrollado ideas revolucionarias, como una torre telescópica autoelevable de hormigón prefabricado, que no requiere de grandes grúas para su montaje. En los últimos 14 años ha participado en proyectos para más de 300 parques eólicos en una treintena de países, además de en otros de alta velocidad o en la ampliación del Museo Reina Sofía. Sin duda, José Cerna es un referente en el ámbito de la energía eólica con una gran proyección de futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!